Hola Cáncer, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal Luna Débora Cáncer, aquí te traigo tu tirada de ex, esto es para su luna ascendente y Venus en Cáncer. Y Cáncer, si no te interesa saber de tu ex, pues la tirada de amor, la de soltero y economía ya están en el canal Dulzura. Ve a verla si no la has visto, pero esta mi amor es para ver en qué está tu ex, Cáncer. Si está pensando en ti, ¿qué hará? Y los sentimientos que tiene tu ex hacia ti, Dulzura. Así que vamos a ver, Cáncer, qué va a pasar contigo y tu ex, mi amor. Recuerda, Cáncer, que esta tirada es general, mi amor. Toma lo que resuene contigo y lo demás suéltalo al universo, corazón. No vaya a tomar esta tirada a personal. Y si lo sientes que es personal, pues me alegro muchísimo por ti, pero quiero que recuerde, mi amor, que yo soy solo la mensajera entre tú y nuestro padre amado. ¡Wow, Cáncer! ¿Esta eres tú? Espero que no, mi amor, que no estés ahí, que no estés en este ocho de espada. El ocho de espada son bloqueos, miedos, no saber ni siquiera dónde estoy, sentirme tan confundida, tan confundido, que no sé ni en dónde estoy, no sé qué hacer. Espero que no seas tú. Vamos a ver, Cáncer. Vamos a sacar, ¡wow! Aquí está. ¿En qué está tu ex? ¿Piensa en ti, Cáncer? ¿Qué hará? Y los sentimientos que tiene hacia ti, debajo del mazo, el mundo. El mundo son cierre de ciclo, dulzura. Esto es lo que viene y no estamos viendo. Un cierre de ciclo en la conexión entre tú y tu ex, Cáncer. Un nuevo inicio desde cero, sin miedo, sin duda, sin bloqueo. Esto es el mundo, Cáncer. Esto es el mundo. Un nuevo inicio desde cero. Vamos a ver, dulzura. ¿En qué está tu ex? ¡Wow! Para mis cáncer que estén lidiando con un capricornio, pero si no, dulzura, esta persona, te puedo dar varios mensajes con este diablo. O está muy enojado, muy enojada contigo. No sé lo que pasó entre tú y tu ex en un pasado. Es general. Por eso voy a dar estos mensajes que estoy recibiendo con esta carta del diablo. O esta persona está muy ardida hacia ti en el sentido íntimo. Ojalá él esté en llama, ella esté en llama en el sentido íntimo y no en llama por algún coraje que haya hecho contigo o algo que tú ya le has dicho, una discusión, no lo sé. Pero vamos a aclarar. Vamos a ver, vamos a ver si es coraje que tiene contigo o simplemente el hombre, la mujer se está quemando por ti. ¡Wow! No hay pique. Bueno, para algún grupo de cáncer tal vez, pero para lo que resuene que es coraje que tiene contigo, perfecto. Pero el mensaje que me está dando la aclaración de la carta es que esta persona quiere tomar acción contigo porque, uff, esta persona, bueno, cáncer, quiere... Vamos a ver, piensa en ti. ¡Ay, qué belleza! ¡Me encanta! Esta persona no solo piensa en ti, cáncer. Esta persona te ama y esta persona te lo va a decir porque el sol es transparencia. El sol es que si esta persona te ocultó, te ocultó a ti, que tenía sentimiento, basó la relación de usted de dos como algo sexual, esta persona te va a aclarar. Viene claro, viene a expresar. Viene a expresarte. Me encanta. Y te puedo decir, dulzura, que hay unos sentimientos muy hermosos con esta persona tuya. Vamos a aclarar este sol. Vamos a aclarar este sol. Gracias, 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 gracias. Y dices, guau, Dios mío, me encanta. Ve. Este sol lo aclara todo. Este siete de espada, este sol lo convierte en algo hermoso. Es que si él, ella, en un pasado, como ya te dije, te dijo que solo podía tener amigo con derecho, que solo podía tener una relación de amigo con derecho, pero no podía, pero mira cómo él o ella viene ahora. Aclárenme el sol, qué mejor manera, Dios mío. El dos de copa, porque todo era lo que él tenía en un pasado contigo, un juego, un juego, pero ahora viene a decirte que no, que lo quiere todo contigo. Porque el dos de copa es el 50-50, el dos de copa es la unión. Dios mío, esto no será para todos, pero ahí va a decir Aries, cáncer, dulzura. Espero de verdad que todos los cánceres que vengan a abrir este video, pero les voy a dar este mensaje. Un grupo de cáncer va a entrar en unión con su conexión de llama gemela, porque hay una conexión aquí de llama gemela, el sol, el dos de copa. Una relación que se basó en un pasado de amigo con derecho, pues pasa a algo mucho mejor. Es un dos de copa. Esta persona lo va a querer todo contigo. Ay, mi Sophie bella, mi amor, perdón. Mira, te acuerdas el mundo que te dije, un cierre de ciclo, acuérdate el mensaje que te di con este mundo. Y todavía ni siquiera había sacado las cartas, cáncer. Cáncer, vas a entrar en unión. Tu ex es tu llama gemela. Y viene buscando la unión contigo. Viene queriendo todo contigo. Ay, qué bello, me encanta, por Dios, me encanta. Vamos a ver qué va a hacer esta persona, cáncer. ¿Qué va a hacer? Celebrarlo. Esta persona, mi amor, quiere una celebración contigo, pero vamos a aclarar esto. Vamos a aclarar esto. Yo diría que la carta de los sentimientos de él hacia ti está de más, pero nada. Mira, es que ya él o ella está cansado de la situación. Está estresado de la situación. Guau, me encanta. Mira. Y se aleja de donde está. Y donde tu persona está, donde tu ex está, está. Está muy bien. Porque cuando el ocho de copas se aleja dejando estas copas llenas, pero esta vez él o ella deja esas copas llenas de cosas quizás terrenales, pero se va hacia ti buscando las emociones, buscando el amor, buscando su felicidad. ¿Por qué? Porque él o ella ha cerrado un ciclo. ¿Te acuerdas? Cierre de ciclo. 10, 10, 10, 10. El mundo. Dios mío. Tu ex cerró un ciclo de dulzura y viene buscando la unión contigo. Sentimiento del ex de cáncer. Guau, Dios mío. Esta persona lo que se quiere comunicar ya contigo. Ya. Hablarte ya. Decirte ya. Que quiere todo contigo. Decirte ya que quiere todo contigo. Porque la sota de basto es el hablar ya, el desahogarme, el expresarme, el sacar todo lo que llevo dentro. ¿Por qué? Porque voy a tener un desahogo. Porque me voy a desahogar. Porque me voy a liberar. Me voy a liberar. Porque es que él en un pasado, yo en un pasado, lo único que quiso contigo fue una relación de amigo con derecho. Pero ahora tiene las cosas claras y quiere venir teniendo todo. Todo cáncer. Dios mío. Vas a entrar en tu unión. ¿Lo quieres cáncer? Porque si lo quiere, tu ex viene por todo. Pero recuerda que esto es solo un mensaje, dulzura, que yo te estoy entregando. Ya la decisión es tuya. Si amas a esta persona, no le des la espalda al sol. Porque cuando le damos la espalda al sol, nos arrepentimos. Yo no te estoy diciendo que acepte a esta persona. Yo no sé lo que esta persona te hizo. Porque un siete de espada es alguien frío, alguien calculador, manipulador. Todo lo malo lo tiene esto. Y acompañada del diablo, ni digo yo. Pero esta persona ahora, dulzura, viene con el alma en la mano. Si le amas. Lo que te quiero decir es, si amas a esta persona por venganza o por ahora te voy a hacer lo que tú me hiciste a mí. No le des la espalda al sol. Porque quien se va a terminar arrepintiendo va a ser tú. Va a ser tú. Ahora, ya no sientes nada por esta persona. Ya estás con alguien. Ya pásate página con tu ex. Pues ya es otra cosa, mi amor. Ya es otra cosa. Yo solo te doy el mensaje. Tú decide. Si lo recibe, mi vida. Vamos a sacarte un consejo con el oráculo del amor y del romance cáncer. Este consejo para... Wow, ok. Wow. Alegría. Deje que su espíritu juvenil cante de la alegría. Un gran amor. Vale la pena dar los pasos que está haciendo divinamente. Ser guiado a dar cáncer. Valió la pena esperar esto. Si fuiste un cáncer que esperaste por este él, te vas a dar cuenta que valió la pena porque mira cómo es que él o ella viene. Queriendo un nuevo inicio contigo desde cero. Desde cero cáncer. Sin mentiras. Sin miedos. Es todo cáncer. Es el amor más puro, más hermoso. Es la relación más pura, más hermosa. ¿Qué te aconsejan, dulzura? Déjate guiar. 11-11. Vale la pena esperar. Valió la pena la espera. Mira, expresa tu amor, dulzura. Si amas a esta persona por miedos, por venganza, no lo ocultes. Porque te vas a terminar arrepintiendo. Porque esta persona ahora viene de verdad. Recuerden que son generales. Recuerden que son generales. No todo va a resonar para todos los cánceres. Pero espero en Dios de verdad que todos los cánceres que vengan abriendo este video, esta persona aparezca con este sol, este dos de copa y este mundo. Esa es la unión total en una conexión cáncer. Cáncer, si te gustó, dale like. Wow, momentos románticos y felices. Y luna de miel. Se me quedaron pegadas. Si te gustó, dale like. Si no, dulzura, déjalo pasar. Que ya vendrá otra tirada. Que sí resuene contigo. Recuerda, cáncer, mi amor. Y por Instagram, lunadebora1. Que por ahí es que estoy subiendo los mensajes que antes subía por acá, por el canal. Ya no puedo hacerlo por acá porque diario no tengo tiempo para estar subiendo videos diarios acá al canal. Ya tengo tres tiradas semanales que no me da el tiempo. Pero en Instagram son más breves. Y por eso lo estoy haciendo por Instagram. La cuenta, mi amor, es del canal. Tiene el mismo logo del canal. No te vas a perder, lunadebora1. Y por ahí puedes obtener el mensaje que subo a diario a Instagram para ti, dulzura. Recuerda, cáncer, dale like. Suscríbete al canal si quieres seguir recibiendo esta tirada de exes. Que semana tras semana las voy a traer, mi amor. Y comparte el video si así lo desea. Te quiero un chorro. Recuerda, mi vida, que esta es general para una personalizada. Debajo del video va a estar mi teléfono. Bueno, escríbeme por WhatsApp que yo con mucho gusto te daré toda la información que necesites sobre ella. Cáncer, te amo mucho. Bye, dulzura.